Caramelo, caramelo, no me quité ni caramelo. Ay, dime si no es un día maravilloso. Odio este día. Como odié el de ayer y como odiaré el de mañana. ¿Qué, no te has amistado con Grace? Bueno, no importa. En cambio yo, yo me amisté con Joel. Sí, hemos vuelto. Con decirte que regresó al trabajo solo por mí. Ay, es que ese chico no puede estar lejos de su amor. O sea, yo... Caramelo, caramelo. Si Julieta volvió con Joel, entonces yo también puedo regresar con Grace. Caramelo, caramelo. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Bonifacio, se grita. ¿Está Grace? Bonifacio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En serio? Quería devolverte el anillo que me regalaste. Lo siento, no lo puedo aceptar. ¿Eso significa que no vas a volver conmigo? Pero si nunca estuvimos. Ojalá te quedes solterona el resto de tu vida. Mamá, no te rías. Perdón, hijita, perdón. Es que me da pena. A mí me da pena. Pero no, pues, Grace. Ya me encontraron una chica. No me da pena por él, me da pena por mí, mamá. Es el único chico que me da bola y yo lo acabo de chotear. No, 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 no. Corazón. No, 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 no. No, no, no...